Yo soy de la ciudad de Rosario, hace ya unos 8 meses que vivo acá en Vallehermoso. Resulta que tenía una pareja, una ex pareja, con la cual convivía en Rosario, convivía unos 3 meses. En medio de la pandemia, por cuestiones de trabajo y yo quedarme sin trabajo, decido juntarme con él. Y bueno, irme a la casa de él, resulta que, bueno, episodios feos que tuve dentro de su casa, de su familia. Sentí la necesidad de volverme a la casa con mi hija, donde nosotras dos vivíamos solas, vivíamos solas desde siempre. Y irme y dejarlo, resulta que él no se quise ir conmigo, por miedo a que le pase algo. Supuestamente él tiene varias denuncias y varias causas, ya, pero no sé si por agresión o por intento de homicidio, pero causas con respecto a las drogas. Bueno, resulta que un día me llama de la nada que estaba en viaje, que estaba entrando a Córdoba y que me quería venir a ver. Yo lo tomé como algo muy agresivo, muy rápido, porque me quería venir a ver y yo te había dicho que no quería. Ya todos sabrán, y bueno, si bien no muestro la cara, pero todos sabrán, la situación mía, familiar, que pasamos en Valle, mi papá por defender a mi hermano, bueno, tiene una riña donde mi hermano fue apuñalado y mi papá para defenderlo tiró un piedrazo. Mi papá estando en la cárcel, nosotros no teniendo un apoyo de un hombre ni de nada, la desesperación mía fue pedirle ayuda a él, que me acompañe, que nos sentíamos solas, que la única persona que podía confiar en él era en él, porque ya que no conocía a nadie en Valle y si él estaba acá, nos podíamos necesitar. Fuimos a llevarle ropa, alimento, cosas que necesita mi papá en Cruz del Eje, y él con su chata nos llevó, pero yo en ningún momento quise estar sola con él. Un domingo me dice que le invitaron a una peña, que quería ir con él, yo le dije que sí, que vamos, además le dije que vamos con mi hija, y bueno, hasta el momento yo iba a ir con mi hija, hasta que mi mamá me dice, está cansada, imagina, déjamela, andá, y yo le dije que yo también estaba cansada y que iba a volver temprano. Me invita a Cosquín, a una peña, una peña donde había mucha gente, donde se movía la marihuana, y como que lo tomaban todo muy normal. Yo me sentí muy, como muy incómoda en el lugar, y le pedí que nos vengamos. Estaba saliendo recién de Cosquín, y empecé a escuchar audios del abogado que me explicaba cómo era la situación de mi papá, delante de él, volviendo para acá. Lo que me dice, apenas dejó de escuchar los audios, me dice, vos me querés entregar. Y yo le decía, ¿entregar de qué? Yo no te tengo que entregar de nada, no entiendo, ¿por qué te voy a entregar? Lo que él hizo en ese momento, cuando dejó de escuchar los audios, y me dice eso, agarra mi celular, abre la puerta, y con el asfalto de la ruta, rompe el celular, lo levantaba, lo seguía rompiendo, lo levantaba, y así hasta que lo destrozó todo. Se da la vuelta de la chata, y abre la puerta, y me empieza a pegar, pegarme en la cara, pegarme en el cuerpo. Y yo le decía, por favor, haciendo psicológicamente, diciéndole que él era el amor de mi vida, que por favor que no me pegue, que piense en mi hija. Y cuando veo que tengo un lugarcito como para escaparme, empiezo a correr, en lo que es la parte de Joaquín, yendo, hay una garita, yo me acuerdo que es de todos los colores, y me meto para adentro del campo. Veo una luz que era una casa, empiezo a golpear, a auxilio, a ayudar, me quería matar, y en la casa no había nadie, es decir, que no vivía nadie, o es un lugar de trabajo, no sé. Lo veo que venía, furioso, y lo empiezo a decir de nuevo, que no pasa nada, que si él me pegó, que yo le decía a mi mamá que yo me había peleado con alguien, que volvamos a mi casa, que iba a estar todo bien. ¿Vos seguías tratando de calmarlo de alguna manera? De calmarse un nervio, de calmarlo, porque no era él, era otra persona, se deseó para mí, y ahí me agarró de los pelos, y me arrastró de lo que es la casa hasta la garita. O sea, eran para mí unas cuadras, donde bueno, ahora uso extensiones porque no me dejó nada de pelo, me subo a la chata, me pone el cinturón, y arranca para venir, para allá. Y mientras él tenía el cinturón, con la misma mano, con esta mano manejaba, y con esta me pegaba, y me tenía el cinturón, pero me tenía el cinturón. Cuando ve la caminera, pega la vuelta, a la velocidad que íbamos, y lo que yo decía, y lo que yo pensaba, es pego el volantazo, doy vuelta a la chata, y de última nos auxilian enseguida, pero a la vez pensaba, y si me mato, pega la vuelta para el lado de Cosquín, y Cosquín, llegando a Cosquín, él me decía que no sabía qué iba a hacer conmigo. No sé qué voy a hacer con vos, no sé qué voy a hacer con vos, pero vos te vas conmigo, no sé a dónde vamos a ir. Te voy a tener que matar, te voy a tener que matar. Yo te voy a matar, me empezó a decidir, y ahí empezó mi desesperación, donde yo no gritaba auxilio, cuando yo pedí auxilio en la casa, que me golpeé, ni nada, en la primer casa, yo gritaba el nombre de mi hija. Lo único que me salía era gritar el nombre de mi hija, y miraba al cielo, y que alguien me ayude. Cuando yo veo un cartel que dice Pan de Zucan, que es el primero que está en la entrada, mi desesperación fue, me mete ahí, y no salgo más. Fue, él agarra con las dos manos para doblar, y él suelta mi cinturón. Cuando él suelta mi cinturón, mi impulso fue soltarme el cinturón, y abrir la puerta y tirar. Bien ahí en la entrada, porque... Sentí que me hice mal, que me hice muy mal, pero era la fuerza más de pedir ayuda, que me levanté y empecé a correr una cuadra, corrí una cuadra, donde hay una casa que es como un chalet, que tiene como una escalera para arriba. Empecé a golpear el auto para que suene la alarma. Él se baja, deja la chata abierta ahí en el medio del tren Pan de Zucan, donde decía el cartel ese. Deja todo ahí, y corre, me corre, me corre, me corre. Cuando yo estuve volteando en la casa y pedí ayuda, auxilio, él me tenía de los pies, me tenía arriba de él, y ahí hubo gente que lo vio, lo que me estaba haciendo. ¿Hay testigos de que él siguió agrediéndote en ese momento? Hay testigos. Hay testigos que le decían, en esa casa y por el patio de la otra casa, le decían, soltala, porque llamamos a la policía. Soltala, soltala, andate, andate, porque te llamamos a la policía, le decían. Y yo gritaba muy fuerte, con un estado de nervios terrible, él se sube al auto, a la chata, y se va. Yo me quedo ahí, en la escalera de esa casa, porque si me subo a la escalera, porque lo seguía viendo ahí, me seguía teniendo miedo. Sudo a la escalera, y bueno, ahí nomás llaman la policía, me asisten, tratan de tranquilizarme. Y yo lo único que decía, que me quedaría más tarde. Tamara, vos en ese momento, sos trasladada a la unidad judicial de Cosquín, donde hacéis la denuncia. Fui a la fiscalía, en fiscalía me tuvieron de 3 de la mañana, 5 de la tarde del otro día. Yo estaba golpeada. Después cuando llego a mi casa, estuve como 3 días en cama, cosas que nunca se me hizo, placas, ningún estilo de revisación. Yo ahora me quedó como un dolor muy fuerte, en lo que es el ojo, tengo muchas calpitaciones, y cosas que me quedaron secuelas. Yo sé que me quedaron secuelas. También tengo una mordida bastante grande en el pie. Tamara, vos contabas fuera de cámara que él está haciendo su vida laboral en Rosario normalmente, y que el miedo a tu uso es que en algún momento pueda regresar a buscarte. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que él la temporada la trabaja allá, y sé que estaba trabajando allá. Pero yo sé que en estos meses, y esto ya me pasó hace dos meses casi, él ya se estará volviendo para acá. Y mi miedo es que si yo vivía estos dos meses más o menos tranquila, porque yo sabía que él estaba allá, que no iba a estar acá. Y ahora con todo esto, lo que pasó con Ivana, es como que vuelvo todo para atrás, y vuelvo a pedir justicia más que nada. Que se haga algo. Porque si bien yo estoy diciendo que esta persona tiene antecedentes, que esta persona tiene que firmar todos los que se ha hecho en Rosario, ¿por qué por una denuncia que yo le hice acá no queda presa? O sea, yo de corazón, yo sé que hay muchas mujeres que sacan la denuncia, que vuelven a esas personas que las lastiman. Pero yo no volvería. Yo no volvería y tengo mucho miedo. Bueno Tamara, te agradecemos la valentía de haber contado esto en cámara, y por supuesto te acompañamos en esta situación. Bueno, muchas gracias. Y bueno, yo lo único que quiero es que se haga justicia.